¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer un trekking! ¡Vamos a hacer un trekking, Raúl! Y que os hayáis suerte, un barranco final Hola amigos de NKO Hoy nos encontramos en La Gavarra Después de lluvias, ha pasado agua Pero de momento Poquita cosa, aún le ha echado un muchachito Pero muy buena pinta barranco Estrechito, paredes lisas, encañonamiento ¡El tío Gavara! ¡Vamos! Raúl Ya no me has hecho vídeo aquí en La Gavarra Hemos empezado ya hace un rato Pues venga, dale Estamos en Navarra La J, la J... Gavarra, con G Gavarra Ah, yo que pensaba pasar a ver a mis abuelos hoy Estoy abajo Hola Que chulo No, para no meterme ahí No, para no meterme ahí Ahí queda algo Ya, pero bueno Si nos metemos en todas las hojas que vemos Si nos metemos en todas las hojas que vemos así ¿Cuál es la gracia de Barranco? Adiós Adiós Este es el de mojo, Raúl Es el de mojo ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Gavarra ¡Gavarra! 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 ¡Está buena! ¡Gavarra No pasa la cintura Sí, pero bastante pecho, ¿no? No pasa la cintura No cubre ¡Gavarra! 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 ¿Qué está apareciendo la gavarra al señor? No voy pagar ¡Gavarra! 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 ¡Hasta bien encajado, eh! ¿Qué se va a domingo? Aquí hay que pagar peaje No ¡Ales! 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 ¿Qué? ¿Hay electricidad? ¿El corriente? No, 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 Javier ¡No, no, Javier! ¡No, no, Javier! ¡No, no, Javier! ¡No! ¡No, Javier! ¡No, Javier! ¡No, Javier! ¡No, Javier! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!